Me acerco acá, quiero venir al centro para comunicarles que quiero presentarla a la que hoy se va a enfrentar a Nista por el título. Pero ahora vamos a hablar de otras cosas, ella es los ojos del público, ella es Camila Salazar, buenas tardes. Hola Camila, cuidado, buenas tardes. ¿Cómo te va? Bien, hoy estoy, me desperté con todas las filas. ¿Estás nerviosa? Un poquito. ¿Qué desayunaste hoy? ¿A qué hora te levantaste? A ver, a ver. La dieta de una campeona, a ver. Y me contaron que se levantó a las seis, salió a correr una hora, volvió, desayunó. Saltó a la cuerda. No, a las seis estaba así, en mi cama, durmiendo, olídate. Concentrada. No, pero me desperté, desayuné, tostadas, un tecito, tranquila. Recibí un llamado de mi papá, cinturón negro de yugo, que se lo tomó muy a pecho y me dice, hoy jugás al Acuabox, ¿no? Y le digo, sí, me dice, te voy a tirar unos consejitos. Y ojo que me tiró unos consejitos que me puse a ver por internet los Acuabox de los chicos y perdían por ese consejito que no hacían. No, 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 porque está ahí anotando todo lo que decís. Secreto, secreto total. Igual de ahí a que me salga, papi, perdón si no me sale, pero bueno. Vamos a ver, eso ya lo vamos a ver pronto, prontito. Pero antes nos tenés que contar algo. Ahora todo lo que pasó ayer. ¿Qué pasó ayer? ¿Qué pasó ayer? En el equipo verde está todo mal, me parece, ¿eh? Sí. Viste, se armó como un subgrupo entre Payo y Gonzalo, que estaban ellos dos solos en la nominación. Entre ellos decían a quién votar, a quién no, y todo el otro equipo por otro lado. Mira, la división del verde. Todo el equipo contra Gonzalo y Payo. A ver. A ver. Quiero saber cuál es la estrategia que están teniendo entre ustedes dos, que de repente se juntaron, se unieron, se amalgamaron, se separaron del equipo verde y ahora están jugando. Bueno, pero están como medio distanciados y están jugando ustedes. De hecho, Payo está votando por vos en el teléfono. ¿Dali no dijo por tres? Yo no lo vi. Ah, ¿no? Qué malo eso. No sé, bueno, por ahí Dali no quiere que sí haga vos. Usted quiere salvar ella, está perfecto, es entendible. No, la realidad es que está a todo, es a todo, todo. Bueno, pero ¿cuál es la estrategia de ustedes dos? ¿O hay una estrategia en todo el equipo verde de vos a los juegos, Gonzalo el teléfono y Dali en las filas? Supongo que sería algo así. Pará, 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 pará. Hagamos un stop. Porque vos decís a todo, todo, pero yo hablé con Gonzalo y con Payo. Y Gonzalo y Payo consideran Payo a los juegos, Gonzalo el teléfono. ¿Y Rally? A la fila. ¿Se pararían todos atrás de Dali? Bueno, ¿qué opinión tiene Anita sobre el subgrupo que se armó dentro del equipo verde con Gonzalo y Payo? ¿Que se armó un grupo? El subgrupo dentro de un grupo. No, no creo que se haya armado, o sea... Vos decís que no, pero son los únicos dos que coinciden en la estrategia de armar y todos los demás no, o no se la enteraron. Bueno, pero por parte de Gonzalo no tenemos ninguna certeza de que así sea. Está, él a los juegos y yo al teléfono. ¿Podría ser que Gonzalo traicione a Payo? ¡Ponele! A esta altura del partido, no sé qué puede pasar. Ponele, ponele, ponele. Acá estoy con los protagonistas. Está Payo por un lado, está Gonzalo, que de hecho están los dos nominados. Hoy vamos a charlar con todos los nominados para que no haya ningún tipo de discusión. No, vamos a hablar con todos. Pero ahora vamos a concentrarnos en esto. Que hablaba Camila, que decía un subgrupo. Todo el equipo verde versus Payo y Gonzalo, ¿están así? No, no sé si están así, simplemente que nos sentimos... Excluidos. Excluidos y menospreciados en algún punto. Entonces como que sentimos que no nos quieren incluir mismo de lo que sería una final fuerte para el equipo verde. Digamos, yo para mí la final más fuerte que puedo llegar a ver para el equipo verde seríamos Gonzalo, Matt y yo. Como que una final fuerte verde de que estén Matt, Dali y Anita, como que no la veo la más fuerte por ahí, la más productiva para el equipo verde. Pero bueno, si ellos sienten por ahí que es la más apropiada, es una sensación de ellos. Vos, quiero saber qué opinás de esto que acaba de decir Payo. Y si opinás por ahí que ya el otro grupo, se podría decir, del equipo verde, ya deja de pensar tanto en equipo, sino más bien en individuales. A los jefes, se me lengua la trapa. Individualidades. Exactamente, si ya quieren empezar a llegar ellos a la final, más que en un equipo. Yo creo que es una instancia en la que todos quieren llegar, todos se quieren salvar ellos mismos. Y tal vez por miedo a quedarse en la puerta de las semifinales, no se arriesgan ellos tampoco. Entonces prefieren arriesgar a otro y hacerla segura. Y más allá de toda esta situación, ¿cómo están ustedes hoy? ¿Están con nerviosos? ¿Ven la posibilidad de irse o están confiados? Sí, la posibilidad de irse siempre está, no la descarto y tampoco sería tan mal. O sea, no es la muerte de nadie, no es nada tan grave. No queremos, claramente, queremos seguir hasta la final o hasta donde lleguemos. Pero si nos vamos es parte del juego. ¿Y Payo qué apuesta a ganar los juegos? De hecho, ayer pidió para que se lo vote a Gonzalo. ¿Te da un poco más de confianza eso? Saber que tenés el respaldo por ahí de la gente que iba a votar a Payo, que te va a votar a vos. Sí, obvio, le agradezco mucho a Payo por lo que hizo, pero también estamos viviendo muchos votos con Dali y Flor tiene unificación de votos. Así que la veo difícil, es un día difícil y va a pasar lo que tenga que pasar y hay que disfrutar mientras estemos acá. Si este es mi último día, lo voy a disfrutar y así va a ser. Muy bien, palabras sabias, hay que disfrutar, claro que sí, lo dijo Gonzalo. Todos los nominados del día de hoy ya vamos a estar charlando con los demás porque hoy hay cuatro, hoy alguien abandona el combate.